Hola alumnos, el día de hoy vamos a aprender cómo meditar esta semana santa, son ejercicios muy sencillos de yoga, es una iniciación al yoga, vamos a aprender 4 posturas muy básicas que te van a ayudar a tener adquirido mental, a mejorar la postura y sobre todo a tener mucha paciencia. Vamos a empezar poniéndonos cómodos, si me ven que estoy sin zapatos, puedes estar con zapatillas, con botecitas más cómodas, pero pienso que debes ponerte la ropa más cómoda que tengas en tu casa y trabajarlo con tus papás, tus hermanitos, con quien estés acompañado de esta cuarentena. Yo he puesto un manto en el piso también para poder sentarme o rodearme, voy a usar cualquier cojín de mi sala o de mi cuarto, algún cojín lo voy a colocar sobre el manto y simplemente me voy a sentar, me siento y uso las piernas, sencillo, que me sienta yo cómodo, coloco las manos hacia arriba, voy a tomar aire y botar el aire. Observen. Inhalo y exhalo muy despacio todos estos ejercicios lo vas a hacer con una duración de 2 minutos y vas a repetirlos 3 veces cada ejercicio. Son 4 posiciones, esta es la posición inicial manos hacia arriba y recruzas las piernas inhalas y exhalas con esta posición vas agradeciendo agradeciendo el tiempo que te das para que tu cuerpo se estabilice este ejercicio te da mucho equilibrio mental bien, pasamos al segundo ejercicio que es muy sencillo nos ponemos de pie sacamos el cojín es muy sencillo este ejercicio, se llama el árbol es la segunda posición básica el árbol nos colocamos unas piernas a la altura de nuestras caderas piernas a la altura de las caderas pies también brazos relajados miramos al frente y lo único que hacemos en esta posición inicial es si no puedes elevar bien la pierna el pie izquierdo lo pongo sobre mi talón lo pongo sobre la canilla del pie derecho y mira al frente cierro los ojos tomo aire y exhalo inhalo y exhalo ahora si tu puedes levantar más la pierna y elevar la altura de la rodilla lo colocas de esta manera de la misma forma y elevo los brazos y tomo aire y exhalo despacio recuerda que estos ejercicios deben durar de un minuto y medio a dos minutos y debes repetirlos tres veces el siguiente ejercicio también es muy fácil se llama la montaña la montaña es más sencillo aún piernas separadas ligeramente separadas los pies a la altura de mis caderas hombros rectos vientre sumido mirada al frente hombros hacia atrás muy holgado comienzo a mover mis pies observo mis pies comienzo a mover mis dedos de adentro hacia afuera de afuera hacia adentro hacia arriba abajo lo ejercito unos tres minutos ejercito mi dedo del pie luego para hacer ese ejercicio movimiento los dedos y me relajo los cuatro puntos del pie tienen que estar sobre el piso brazos relajados hombros hacia atrás vientre sumido mirada al frente tomo aire cierro los ojos y exhalo este ejercicio lo repites también igual de minuto y medio a dos minutos de duración tres veces ¿en qué te va a ayudar? en mejorar la postura este ejercicio te mejora la postura tantos problemas que existen en el futuro con personas que no se han parado bien que están de costado que se apoyan sobre un pie sobre la espalda este ejercicio te va a ayudar muchísimo a la postura y sobre todo a evitar problemas futuros a raíz de una mala postura el siguiente ejercicio es más sencillo aún es la posición que se llama del perro te pones en cuadrupedia los diez al piso manos al piso y simplemente te relajas tomas aire tiras los ojos y exhalas si puedes hacer este movimiento si lo logras y puedes hacerlo lo haces levantas las piernas y esa posición también puedes lograrlo tomas aire igual y botas ¿cuánto tiempo tiene que durar este ejercicio? igual de un minuto y medio a dos minutos lo repites tres veces el yugo es importante en la vida sobre todo para esta semana santa te va a permitir reflexionar y meditar acerca de la vida de la familia acerca de lo agradecido que estamos por tener salud y sentirnos bien y en paz gracias alumnos bendiciones practica el ejercicio esta semana y aprendamos a meditar esta semana santa chao gracias gracias